Saludos audiencia de Fútbol Barinés TV, bienvenidos a este programa especial que hoy estaremos generando en la conducción técnica de Edgardo de Jesús Aguilar, acá ante los micrófonos este servidor Luis Edgardo Aguilar y hoy tendremos un invitado de lujo. Sí, de verdad que tener la presencia de este comentarista italo-argentino que es parte del staff de ESPN en Buenos Aires y que ya ha tenido responsabilidad también como corresponsal en Italia desde hace 23 años en esta cadena televisiva, deportiva y específicamente dedicado al fútbol, pues sabrán que estamos hablando de Vito de Palma, Don Vito de Palma, Vito Francesco Antonio de Palma, un ya experimentado hombre de medios, nacido en la Navidad de 1958 en Bari, en el sur italiano, y que luego debido a la labor de su señor padre, quien era diplomático, pues ya a los 23 años, 25 años de edad, viene a Buenos Aires ya casado con familia y termina radicándose en Buenos Aires, donde cursaría estudios en la UBA, en la Facultad de Farmacia y luego se dedicaría al periodismo deportivo y comenzó escribiendo en el diario Clarín, uno de los más connotados de la República Argentina, hasta su ingreso a su ingreso a ESPN. Jorge Barril, narrador de ESPN, lo llama el calchólogo porque es un experto enamorado del fútbol italiano y bueno, nos tocará hoy conocer un poco a Don Vito de Palma, hablar del fútbol por supuesto, también algo de política porque tiene inclinaciones con la política italiana, donde en el 2022 fue candidato a la Cámara de Diputados por el movimiento Fratelli de Italia, que hacía llave con Emerson Fittipaldi, aquel corredor de Fórmula 1, y también con la actual primer ministro italiana, Giorgia Meloni. Total que es un personaje, como les decía, que nos recibe en buena manera, nos abre las puertas para que lo conozcamos, para hablar un poco de fútbol y de la vida, y bueno, hoy lo tenemos y estamos muy contentos de poder conversar con él, ya debemos tener el contacto por allí, cuando quieras, Edgardo de Jesús, nos vamos a Buenos Aires con Vito de Palma a través de Fútbol Barinés TV. Bien, ya tenemos el contacto desde Buenos Aires con Vito de Palma, ¿le gusta o no que le pueda decir Don Vito? Como Don Vito Corleone, ¿no? Me acostumbré a eso, al inicio, pues nosotros en Italia el don lo usamos exclusivamente para los curas, ¿no? El cura de mi pueblo era Don Ignacio, es un título del don que se le da a los religiosos. Entonces, como me dicen, lo visto un poquito me llama la atención, pero ya hace tanto año que estoy en Sudamérica que me acostumbré a eso y ya me parece natural. Mire, yo no parlo bien italiano, sin embargo, bienvenido, caro amigo, a Calcio Barinés Televisivo. Mucho bien, gracias por el invito. Mire, de Bari es Barese, el gentilicio. De Barinas, Barinés. ¿Tenemos algo en común? Sí, bastante, bastante. Y también, Buenos Aires muchas veces se acorta en bailes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de aeroportual, ¿eh? Bailes, así que de baile a baile, a baile... No, es... A veces hay coincidencia rara en la vida, ¿no? Yo creo mucho en estas cosas. Sí, señor. Yo también y les comento a la audiencia que esta entrevista que comenzamos sucedió por esa cosa de las redes sociales, ¿no? El día sábado o domingo leíamos la cuenta Twitter de Vito de Palma y él hacía una reflexión sobre la vida. Algo así como si mañana no despierto, no amanezco vivo, pues ya se sentía satisfecho de lo que ha realizado, los hijos que deja, lo que ha sido su vida. Y yo me reflejé en eso con mi manera de pensar y mi momento, ¿verdad? Yo dije, pues, sí, igual yo me siento satisfecho a los 58 años de lo que he realizado y si Dios decide llevarme, pues, más que agradecerle, me queda. Y, bueno, de allí surgió mi comentario que desde Barinas, Venezuela, lo admirábamos y me atreví a pedirle una entrevista. Y rápidamente la respuesta que le agradezco, demostrando mucha humildad, y aquí estamos. Bueno, yo esa consideración fue curioso, ¿no? Porque provocó inclusive alarma en algunos. Algunos ya después me escribieron, ¿te pasa algo? Inclusive acá, colega de trabajo, se preocuparon. Y fue muy raro, pues hubo como una doble vertiente. Todos los jóvenes lo entendieron y todas las personas, digamos, no digo de mi edad, pero ya pasados los 50, entendieron a qué me refería. Porque son cosas que uno va entendiendo con experiencia. Cuando uno es joven, cree que la vida es eterna y que va a durar para siempre. Y, en cambio, cuando empiezas a tener una cierta edad, decía un viejo amigo, cuando yo era joven, me decía, ¿sabés cómo te das cuenta que te estás poniendo viejo? Empiezas a ir a muchos funerales. Y la verdad, ¿no? Se te empieza a desaparecer gente cercana, gente, inclusive mi hermana menor, una persona muy cercana, ni que hablar los padres. Y entonces, ¿cómo que vas entendiendo que esto, bueno, en algún momento se va a terminar y que hay que aprovechar cada día como si fuese el último? Esa fue la consideración nada más, ¿no? Teniendo firme lo que uno de bueno hizo en la vida. Y para mí, lo mejor que hice en la vida fueron mis cuatro hijos y mis siete nietos. Porque es como que eso me va a mantener vivo después de estar muerto. Hice esa consideración, que era una consideración así de carácter general, ¿no? Y mucha gente interpretó que me estaba despidiendo de tener una enfermedad, cosas así. No, no hace falta tener una enfermedad para entender que la vida es lo más precioso que hay y hay que vivirla con intensidad, con generosidad, con ganas, con alegría, con sentimiento, ¿no? Como si el último, como si cada día fuese el último. Y con humildad porque le reitero que a mí me sorprendió su rápida respuesta de abrirnos la posibilidad de una entrevista, cuando por ahí hemos visto también que lo han maltratado en alguna oportunidad cuando ha querido participar. Bueno, pero el juego es así. Y yo, mira, yo te voy a tutear, porque acá en Argentina se acostumbra a tutear. Yo soy italiano, pero me acostumbré al idioma castezano de los argentinos. Mira, yo tuve mucha suerte en mi carrera periodista. Llegué después de varios rebotes, ¿no? Después de varias copas. Pues fundamentalmente me casé muy joven, tuve hijo muy joven, entonces siempre tuve que correr detrás de la pelota. Como uno dice, tiraba el corazón del otro lado del obstáculo. Me ponía el problema y después trataba de superarlo. Así que no he podido hacer enseguida lo que me gustaba hacer, sino he tenido que llegar a través de un recorrido. Y en ese recorrido tuve una suerte bárbara. Entonces a mí, cuando me piden una colaboración, una entrevista, la posibilidad de alguna manera de colaborar, yo lo hago de mil amores porque me parece, qué sé yo, estar devolviendo aunque sea una mínima parte de la suerte que tuve. Ahora, que después te maltraste, bueno, eso... En la red, lamentablemente, pasa muchísimo, muchos insultos, muchas cosas. Y bueno, pero uno también ahí, ¿no? Tiene que tratar de contestar tratando de educar, tratando de enseñarle a la gente que en última análisis el insulto define más quién lo hace que a quién lo recibe, ¿no? Porque a mí el insulto que me puedan dar nos corresponde a verdad y me hace poco. En cambio, el que lee que alguien está insultando por una cuestión de foto, por una opinión simplemente, define a quien insulta como un gran maleducado, por lo menos. Entonces, en última análisis, cierto comportamiento de las redes no termina siendo lesivo de quien lo sufre, termina siendo lesivo de la dignidad, de la persona que los hace, ¿no? Antes yo contestaba mal, era cabrón. Ahora estoy más tranquilo, si vale la pena contesto, si no vale la pena directamente bloqueo a otras cosas. Pero es lindo también eso, es muy lindo tener unida y vuelta con la gente que te escucha, con la gente que opina. En última análisis, todo el fútbol lo mueve el hincha. Todo, no solo los jugadores, los dirigentes, los entregadores. También nosotros, los periodistas, que vivimos de eso. Y entonces, sin el hincha, el hincha es el que financia todo el movimiento. Entonces, uno se debe de alguna manera al hincha y, lamentablemente, hay algunos que son un poquito más agresivos. Pero, bueno, en la cantidad también es una cuestión de porcentaje, ¿no? También hay muchísima gente amable, hay muchísima gente gentil, hay muchísima gente que aprecia, que estima, que agradece. Así que, digamos, unas cosas compensadas. Y, bueno, ¿y si Dios conmigo, nadie contra mí? Y usted tiene allí en su cabeza, a la espalda, un crucifijo. Eso era de mi papá. Yo heredé el estudio, no lo puedo mostrar porque está en un desorden ahora tremendo, pero heredé el de que era el escritorio y todos los accesorios, digamos, el estudio de mi papá. Entonces, lo tengo acá y es el crucifijo de mi papá. Y para mí, sí, como vos acabas de decir, ¿no? El protector, el ángel de la guarda. Mire, yo tenía una propuesta de hacerle una especie de reválida de calchólogo, ¿verdad? No. O una evaluación, o un pequeño cuestionario. Yo creo que no es muy difícil. Porque... No, vamos, vamos. Sí, bueno. Sí, sí. Entrenador de Italia en los mundiales del 34 y el 38. Ah, mamá mía. Famosísimo y el entrenador que ha cambiado el fútbol, pero con los nombres yo tengo un problema. Victorio Pozzo. Victorio Pozzo. Me tendré que dar así el tiempo que con los nombres yo me hago un problema bárbaro. Victorio Pozzo. ¿Vittorio o Vito? No, no, Victorio, que son dos nombres diferentes. Vito tiene un origen latina que viene de Vitellus, que sería el novillo, el toro joven, quiere decir Vito en latín. En cambio, Victorio es un nombre sajón, que tiene que ver con la raíz de victoria, del triunfo. Así que son dos nombres que no tienen nada que ver uno con el otro, aunque suenen parecidos. Victorio Pozzo, además, hay que decir que además de ganar esos dos mundiales, 34 y 38, ganó en el medio los Juegos Olímpicos del 36, que se disputaron en Berlín, y que ese en aquel momento tenía aún más valor que el Mundial, porque participaban más equipos en los Juegos Olímpicos que en el Mundial. Así que fue un triplete extraordinario. Autor del gol de Italia en la final de 1970. Ah, el único gol lo hace Boninsegna, el 1-1 pasó a Roberto Boninsegna. Yo ese era el primer final que me acuerdo. Yo vi la del 66, pero tenía ocho años y no me acuerdo. Viene alemán, nos jugaba a Italia, y recuerdo que la televisión que teníamos se veía más o menos. Era en blanco y negro, obviamente, de válvula, y se veía más o menos. Así que tengo un recuerdo borroso. En cambio, a las 70, ya tenía casi 12 años. Recuerdo que en el entretiempo salimos con la bicicleta, con la bandera, porque todavía estábamos en carrera justamente por el gol de Boninsegna. Lo hizo Boninsegna, empastó uno a uno. Después era demasiado fuerte ese Brasil, y cuando bajó un poco físicamente Italia, lo pasaron por arriba. Boninsegna también anotó uno de los goles en el partido del siglo. Ese que por allí leí o lo escuché a usted decir que fue el que lo marcó en el fútbol. Sí, sí, ese 4 a 3. Además, porque yo como siempre cuento, ha sido rara mi llegada al fútbol. ¿Por qué? Porque mi padre no era futbolero. Uno normalmente, y yo no tenía hermanos varones, tenía solo hermanas mujeres. Uno normalmente llega al fútbol de la mano del padre o de la mano de los hermanos. Y mi padre cero, era cero fútbolero. Y fue una serie de circunstancias que me llevó a apasionarme el fútbol. Pero esa fue la única vez. Ese partido, que Italia era la una de la noche, la semifinal contra Alemania, fue el único partido en el cual vi a mi padre apasionarse. Y después nos llevó, estábamos en Roma todavía, después de ahí nos mudamos, antes de la final nos mudamos en Bari, para hacer el verano, porque empezaba el verano. Y recuerdo que nos llevó a mí y a mis hermanos mayores, nos llevó con el auto a dar vuelta por la ciudad con la bandera. Ese día descubrí que tenía una bandera de Italia en las casas, no lo sabía yo. Y tenía una bandera, que era un recuerdo de guerra de mi papá, y con esa bandera fuimos a dar vuelta con el auto por la ciudad de Roma, festejando. Fue la única vez que lo vi a mi padre emocionándose. Y ese fue un partido que fue realmente extraordinario, ese partido. Fue realmente un partido extraordinario. Igual, creo que Boninseña no anotó ese día. Creo que el primer gol contra Alemania lo hace Domenguini, no lo hace. Después Burnic hace dos a dos, Gigi Riva hace tres a dos. Ah, no, el primero Boninseña, sí, el primero de uno a cero. Ese partido fue increíble, porque fue aburrido en los 90 minutos. Boninseña hizo el uno a cero, y después prácticamente habíamos ganado, y al tercer minuto de descuento Schnellinger, que jugaba en el Milan, que era el marcador central en el Milan, lo puso uno a uno y lo mandó a suplementario. Después de los suplementarios, Scherdi Müller puso el dos a uno, y nos encontramos abajo del marcador. Burnic jugaba de pelota parada, de cabeza lo empastó. Riva nos puso arriba. Después otra vez empastó a Alemania con un error de Libera, que estaba sobre el palo, una jugada de pelota parada estaba sobre el palo, y en vez de poner el cuerpo, se corre y deja pasar la pelota. Y después el propio Libera va y hace el cuatro a tres, prácticamente sacando de la mitad de la cancha. Después del tres a tres, de esa jugada misma, no sé cuántas de fútbol. Fue un canto al fútbol, el partido más emotivo de la historia. Yo después tuve la suerte, porque en algún momento, y Spiena, antes del Mundial 2018, pasó todos los grandes partidos mundiales, y lo de Italia me lo hicieron comentar a mí, y tuve la suerte de comentarlo. Ese partido fue una emoción, era como volver niño, pero ya siendo grande. Fue una emoción tremenda. Cinco goles en la prórroga, imagínate. Ese fue el partido en el que salió Fran Beckenbauer con el brazo en cabestrillo. Sí, no salió, pobre. Tuvo que jugar todos los suplementares con un brazo atado así, porque en aquel tiempo no había cinco cambios. En aquel tiempo, una vez que se habían terminado los cambios, se habían terminado y te tocaba jugar en la condición que fuese, o dejar a tu equipo en inferioridad numérica. Miren, en la encuesta o en el cuestionario vamos un pasito atrás. Volvemos al Mundial, que estaba pequeño, en el 66, pero seguramente la historia, bueno, tiene que ser un ávido lector para toda la información que colecciona. Recuerda este nombre, Pac Do Ic. Un dentista. Vos me dijiste que en otro tiempo fuiste odontólogo. Ese señor era un dentista coreano. Que, entre otras cosas, jugaba al fútbol. Hizo el gol, con el cual Corea no ganó y no dejó afuera. Sí, sabe que anoche, confirmando, bueno, esta entrevista la he preparado como si fuera yo el que iba a hacer el examen, ¿verdad? Después descubrí que en 2012 se hizo un reportaje con algunos de los sobrevivientes de aquella selección de Norcorea. Incluso entrevistaron a Pac Do Ic y él negó haber sido dentista, que fue una especie que salió en la propia prensa italiana como para, como decimos acá, meter el dedo en el ojo a la selección de que había sido, o sea, un jugador amateur que de por sí Norcorea no calzaba los puntos de un bicampeón del mundo. Y bueno, a la llegada a Italia de la selección le llovieron tomates y... Tomates podridos. Pero ojo, ojo, que esto en Italia lamentablemente es una fea costumbre, pues también la selección del 70, que fue, como acabamos de recordar, vicecampeón del mundo y perdiendo con Brasil, que era un Brasil, yo el equipo creo mejor, más lindo que he visto en mi vida, es ese Brasil, ¿no? Que jugaba con cinco números de día en las canchas, una cosa extraordinaria. Le tiraron tomate igual y eran un segundo puesto más que dignitoso, repito, contra el equipo más fuerte de la historia, el mejor equipo de la historia con Pelé, con Jairzinho, Gerso, Costao, Rivelino, Cronoaldo, que era un número cinco, que era un pulpo, recuperaba todo, porque era el único, pobrecito, delante de la defensa, los demás todos pensaban atacar. Los laterales, Carlos Alberto, que pasaban como, como trenes, con ese equipo, fue un milagro mantener el primer tiempo en equilibrio. Y así todo, cuando volvieron a Italia, les tiraron tomate, así que es una mala costumbre de los italianos. También, yo a eso no lo recuerdo, lo he leído en el 62, que quedamos fuera con Chile, también fue muy mal. Bueno, ese fue el mundial quizá más violento de la historia, ¿no? Por algo a Pelé los quebraron. Sí, exacto. Otra fácil, técnico del campeón de 1982. ¿Campeón de? ¿Y del mundial del 82? En Bersot, sí, eso es más fácil. Sí. Acá en Marinas había un señor de apellido Pontoni, Sergio Pontoni. En aquella época, más o menos en el 85, nos decía que era amigo personal de Enzo Bersot, y que él tenía en sus planes invitarlo a Venezuela. Nunca sucedió, pero sin duda un técnico que sacó a Italia de, ¿qué? 44 años sin ganar una Copa del Mundo. Sí, no, además, a mí siempre me gustó. En ese tiempo, Italia tenía como una escuela de técnico propia. También Valcarecci, el técnico del 70. Había sido, Italia hasta el mundial 66 tenía técnico que, digamos, eran técnicos del club, y como pasa ahora, y bueno, y lo llamaba a dirigir la selección. Pero después de esa triste experiencia con el dentista, que ahora niega de ser dentista, pero bueno, que Italia todavía lo tiene todo como dentista. Desde el dentista coreano, la selección pasó a estar en la mano por mucho tiempo. Hasta el mundial del 90, la selección del 66 y 90 se tuvo en la mano de técnicos que se habían formado en las divisiones inferiores de la selección. Primero Valcarecci, después Bersot, y después Bicini, ¿no? Que es del mundial del 90. Y el propio César E. Maldini, que fue entrenador en el mundial 86, y el propio César E. Maldini venía de ser entrenador de la sub-21, del under-21, que es la juvenil más importante en Europa. Entonces, esa trayectoria de técnico, que no habían dirigido clubes, sino que se habían formado en el ámbito de la federación, nos dio grandísimas satisfacciones, ¿no? Y después, recién en el 90, después del mundial de Italia, después del 90, se vuelve a convocar a un técnico de club, que fue Arrigo Saski del Milan, que nos llevó a la final del 94, en Pasadena, en Los Ángeles, que se perdió por penales con Brasil. Esa fue la peor. Si la del 70 fue la mejor, la del 94, para mí fue la peor final de historia. Nos hicieron jugar al mediodía, con 42 grados de temperatura, no se podían mover los jugadores en las canchas, pobrecito. Fue una final aburridísima. Creo que tuvo tres remates alargados en todo el partido. Bien, continuamos con esta encuesta que se ha puesto más interesante. ¿Te atreves a dar el once de aquella final contra Alemania en el 82? El once inicial de Alemania con la final de Alemania en el 82. Entonces, Dinozhov, Gentile, Shirea, Kolovati, Cabrini, después, no me acuerdo quién pudo decirlo, porque había dos o cinco que alternavaron. Creo que fue Marini, después, seguramente fue Bruno Conti, fue Tardelli, fue Tardelli, arriba fueron Rossi-Graziani, y fue Antognoni. Dije lo once, a ver, Zoff, Gentile, Shirea, Kolovati, Cabrini, tengo la duda del cinco, después Tardelli, Bruno Conti, Antognoni, Rossi, y coso. Marini fue el cinco. Yo lo tengo por acá, pero ya se lo confirmo, a ver si no tengo problemas para salir. Lo que sí recuerdo es que Altobelli ingresó. Altobelli ingresó, hizo el tres a uno. Y también recuerdo algo, Vito, que venía Rossi marcando consecutivamente contra Brasil, contra Polonia, y que Antonio Cabrini fue a cobrar un penalti, lo falló, y eso permitió que Rossi mantuviera esa, aumentara. La consecutività, sí, sí, el primer tiempo, pudo haber ganado Italia el primer tiempo, pero erró ese penal, y bueno, no, erró ese penal, y eso nos hizo esperar, después hasta el minuto 57, el gol, el gol, digamos, a ver, jugadores, yo estoy seguro que jugaba Marini, de cinco, pero bueno, como dije, lamentablemente, la memoria con los aspecidos, mía, es desastrosa. Sin embargo, bueno, se fue a 41 años atrás, a ver esta, para seguirle poniendo dificultad, en la serie A, primeros extranjeros de la Juventus, en aquella reapertura del calcio, en el 80, 82, los dos primeros extranjeros. bueno, uno era Platini, uno fue Platini, y el otro, ¿quién fue? Un irlandés. ¿Y qué año, me está diciendo? 82, 81, 82. 81, 82. Un irlandés, yo lo recuerdo, mire, acá en Venezuela, comenzó a la televisión, a transmitir, aquella liga de, de 1980, 81, yo me enamoré de la Roma, con Falcao, Cruzo, Conti. Sí, bueno, ese era un equipazo. Sí, y bueno, la rivalidad era con la Juventus, ¿verdad? y llegó Platini, y ya estaba Liam Brady, o Liam Brady, ¿lo recuerda? El irlandés. Ah, Brady, sí, exactamente, el irlandés, sí, lo recuerdo, no recordaba, no recordaba a Pesido. Bueno, ahí, en esa posición, fui a controlar, en esa posición, alternaban, Gabriele Orialli, y Giampiero Marini, no, por ejemplo, con Brasil, fue Oriar el titular, ahora estoy buscando, la final, a ver, la final, quién jugó, de titular, yo, a mí me parece recordar, que fue, que fue Marini, en la final, pero, sí, y yo lo tenía aquí registrado, pero si me salgo, me pierdo el audio, entonces. no, 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 bueno, no, 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 el tiempo se hace, justo, para que usted se acomode, y estamos, lamentablemente, no puedo estar mucho tiempo más, porque yo, tengo otro compromiso, vamos, vamos, vamos a seguir con esto. Claro, técnico de, 1900, del 2006, campeón, Marcelo Limpi, sí, señor, ¿a qué equipo venció la Juventus, en la final intercontinental, de 1985? ¿85? 85 argentinos juniors. Sí, exactamente, y cerramos la encuesta con el gran futbolista ucraniano del Milan. Bueno, Andriy Shevchenko, no, ese Milan tenía una, Berlusconi, va, el presidente, que era el artéfice, era uno que gastaba plata, pero también era uno que sabía de fútbol, porque si uno se fija, ¿no? Otros equipos importantes de Europa, trajeron a los, a los balones de oro, después de que habían ganado los balones de oro, los compraban. En cambio el Milan lo producía los balones de oro, es decir, lo traía, que no lo conocía nadie, caso Van Basten, caso UEA, caso Sechenko, caso Kaká, ¿no? Que son todos jugadores que el Milan trajo cuando era jovencito, y que después, vistiendo la camiseta de Milan, ganaron balones de oro, bueno, Van Basten ganó tres, ¿no? Ganaron balones de oro. Entonces, el Milan como que los, lo veía antes, y tenía la habilidad de comprarlo, de elegirlo, y que después se ponían balones de oro. Pero, bueno, eso, esos méritos de los dirigentes, y era, todavía Gagliani, se quedó con el Monza, ¿no? Porque Berlusconi murió, habían comprado el Monza para divertirse, y se quedó con el Monza, y el Monza era la gran sensación del torneo de Italia, su primer temporada, la temporada anterior, su primer temporada, en Serie A, hizo medias clasificas, y ahora está, está muy bien. Así que, cuando uno sabe, sabe, se demuestra cierto. Mire, ya que, que toca el Monza, recuerdo, y, esto va a ir enfocando un poquito a, hacia la Vinotinto, recuerdo que, en Monza, hubo un partido amistoso, el año pasado, entre el Inter, y el, Dinamo de Kiev, ¿verdad? Y allí fue nuestro jugador, Erick Ramírez, el que ayer le hizo el penalti, a Millonarios en la final. Y digo que voy a Vinotinto, porque, también, escuché por allí decir, su afinidad, con clubes, de uniformes granate, como el Torino, como el Anus, le simpatiza a la Vinotinto. La Regina, la Regina. La Regina, también. Yo, esa simpatía nace, porque la primer cancha donde yo fui, de chiquito, te decía antes que, mi padre no era futbolero, la primer cancha donde fui, nosotros, mi madre, era de origen calabresa, tenía unos primos en Calabria, y entonces, un verano, yo habré tenido siete años, por ahí, nos fuimos a visitar a esos amigos, a esos primos de mi mamá, en Calabria, que uno, obviamente, le decía tío, y me llevó, Pepino Caponio, se llamaba, me llevó, por primera vez en mi vida, en unas canchas, me llevó a Recho Calabria, a las canchas, a ver Regina, en un amistoso de verano. Y me acuerdo, todos esos granates, todas esas camisetas granates, la bandera, y yo, el primer equipo, el cual me aficioné, a mí siempre me preguntan, ¿qué equipo soy de Italia? ¿qué equipo soy de Italia? Y yo trato de no decirlo, porque después, cuando estás relatándote, te acusan de cosas, pero efectivamente, el primer equipo, del cual yo me encariñé, tuve realmente cariño, fue Regina, porque fue la primera cancha, donde fui, así, mi primo, es mi primo, el primo de mi mamá, mi tío, digamos, me regaló la camiseta, así que, fue la primera camiseta de fútbol que tuve, y me quedó, esa idea, que los equipos granates, son equipos de corazón, son equipos de lucha, de bastalla, de coraje, ¿no? de intensidad, se dice ahora, con una palabra moderna, así que, me quedó, esa simpatía natural, para los equipos, que lucen, camiseta granate. Bueno, y la vinotinto, venezolana, la selección de Venezuela, viste un color, parecido a ese, sí, sí, usted, vinazos, le da esa simpatía, y se anima a pensar que pueda, por primera vez Venezuela, ir a un mundial. Sí, yo creo que va a ir, yo creo que va a ir, justo el otro día, lo hablaba con, una amiga de Twister, no la conozco personalmente, pero, una amiga de Twister, que es muy futbolera, no, yo, para Venezuela, siempre tuve una simpatía especial, por toda una serie de razones, ¿no? Por lo pronto, porque es una, uno de los países de Sudamérica, donde hay mayor comunidad italiana, ¿no? Una comunidad que además, acá, por ejemplo, en Argentina, la comunidad no es tan organizada, sí, hay varias asociaciones regionales, pero no, no, no es tan organizada, en cambio, tengo entendido que, que en Venezuela se mantuvo más, la unión en la comunidad italiana, ¿no? Yo, hice un viaje de trabajo nada más por Venezuela, por Valencia, en cambio, mi padre estuvo en varias oportunidades, y me hablaba muy bien, de Venezuela, de la comunidad italiana de Venezuela, de Venezuela en conjunto, así que yo siempre tuve mucho cariño, además, hay un tema ahí, ¿no? Que es un tema que tiene que ver con la esencia misma del fútbol, el fútbol es el deporte que más gusta, porque creo yo, es el deporte que, en el que más veces puede ocurrir que el más débil le gane al más fuerte, en general, si vos corres unos 100 metros, el más rápido gana, si vos nadás, 100 metros del agua, el más rápido gana, hay poco que hacer, se tiene que lesionar, o se tiene que pasar algo, y en general, también en los deportes, donde hay un elemento aleatorio, que es una pelota, ¿no? El básquet, el béisbol, el tenis, normalmente el más fuerte termina ganando, el deporte donde más veces ocurre que el equipo menor le pueda ganar al equipo mayor, es el fútbol, por eso el fútbol es tan apasionante, es tan lindo, y yo siempre digo, todos tenemos, como cualquier partido yo pongo, si yo pongo, qué sé yo, Everton, Chelsea, ¿no? El que se pare adelante ese partido, va a tener el corazón puesto en uno de los dos, por ahí no de manera apasionada, tal como si fuese su selección, pero va a tener uno preferido ahí, y otro que no, porque todos tenemos por una razón por la otra, entonces porque en el Chelsea estuvo un jugador que a mí me gustaba, o porque en el Everton estuvo Carlos Ancelotti dirigiendo, porque siempre entre dos equipos que estén jugando en una cancha, yo uno de los dos voy a querer que gane, ¿no? cuando yo no tengo, digamos, un afecto directo, ¿quién quiero que gane el más débil? ¿no? Porque es como reafirmar el valor que tiene el fútbol, reafirmar que el fútbol es el único equipo en el cual David le puede meter un hondazo en la cabeza a Goliath, y dejarlo en los caos. Entonces, cuando yo veo Venezuela, más allá de la simpatía para el país que tengo en general, cuando veo Venezuela futbolísticamente, deseo que gane, porque se tiene que afirmar eso, y me encantaría que Venezuela fuese al mundial, me encantaría realmente, aparte, me hizo, esa chica que la quiero nombrar, no sé si va a escuchar esto, pero se llama Belkis Vázquez, una maestra de primaria, apasionadísima, esa hincha de Inter, apasionadísima de fútbol, y ella me hizo una consideración, ¿no? que yo no había hecho, me dijo, dice, mire Vito, lo que está pasando con la selección, ella también me dice Don Vito, lo que está pasando con la selección, es que, como hay muchos venezolanos, que están afuera del país, que se han tenido que ir, esa, esa mod, diáspora, que, que es un término muy, muy fuerte, muy duro, esa diáspora, que hay muchísimo, acá en Buenos Aires hay cualquier cantidad de chicos, todos muy educados, todos muy gentiles, ¿no? haciendo trabajos, que por ahí los argentinos no quieren hacer, bueno, me dice, se está uniendo, es como si estuviesimos otra vez todos juntos, porque de dónde están, están, todos están compartiendo ese fuego sagrado del entusiasmo futbolero, así que es muy lindo eso, y con más fuertes razones, me encantaría que Venezuela puede seguir al próximo mundial. Bueno, en estos minuticos que, que, que respondí a esa pregunta, yo iba pensando, en la posibilidad de que en el 2026, Italia y Venezuela se vean en ese mundial de Estados Unidos, vuelva Italia a la copa, y sea la primera de Venezuela, y coincidan en un grupo, y lo otro que también, visualicé, cuando usted hablaba de la diáspora, y pues me puse, tengo mi hija que hace cuatro años, se me fue y no la he vuelto a ver, y le envié por ahí un tema musical, de una italiana, de Laura Pausini, que ya hace el cover, y cuando tenga la oportunidad, escúchela, y bueno, Dios mediante, podamos darnos un abrazo en Buenos Aires, el año próximo, o un poquito más arriba, cuando la vino Tinto, en el 2025, le toca ir a jugar allá, porque sí, necesito ir a Buenos Aires, yo lo conocí en el 2008, y volví en el 2009, y bueno, quedé encantado, por supuesto, y ahora que mi hija, vive desde hace tres años allá, pues disfruté ese mundial, como si fuera un argentino también. Bueno, si venís, no dejes de, de poderte en contacto conmigo, no, así, te hago un poco de chichelones acá, y con respecto al mundial, y a coincidir, en este momento, me parece más fácil, que llegue Venezuela mundial, que Italia, pero bueno, mirá lo que tuvimos que sufrir, el otro día, que no, que había un penal, claro, para Ucraina, que yo, yo trato de ser siempre honesto, y yo dije, si ese penal, no me lo dan la mía Italia, me pongo loco, no, y bueno, aparte, por encima, ese, los dirigentes cada vez son peores, en vez de mejorar, empeoran, ese Seferín, que está ahora ahí, al día antes del partido, digo, si Italia no va al europeo, es una tragedia, y después, las canchas pasa eso, y claro, la gente une las dos cosas, y dice, bueno, estuvo todo arreglado, sin entender que de esta manera, lo único que consigue es sacarle prestigio a su propia organización, y sacarle prestigio al juego que lo pone ahí ganando como un millonario, pero bueno, son los dirigentes, es un problema mundial, no es solo europeo, es un problema mundial, yo lamentablemente, tengo que dejar, porque si no, no llego a donde tengo que ir, pero, ya tenés, como se dice, ya tenés mi dirección, así que cuando vas a por acá, golpeás, y, y yo te abro, no hay problema, y seguimos la charla, claro, un gusto de verdad haber compartido con usted, solamente me quedaba una, pero esta, dale, 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 vétela, vétela, tú me vas a tratar de conversar, la culpa es mía, porque yo hablo demasiado, y pierdo un montón de tiempo, dale, te voy a contestar rápido, sí, pero, pero es un poco concatenar, su actividad política, verdad, la situación de Venezuela, y cómo la ve usted a la distancia, y el panorama que se vislumbra en Argentina, con el nuevo gobierno, y, mira, en palabras más, palabras menos, le apasiona también la política, sí, 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 yo he sido candidato, yo he sido candidato, yo he sido candidato de Fratelli Italia, el partido que ahora está en gobierno, con George Amelon en Italia, he sido candidato a diputado acá, por la región sudamericana, no he logrado ganar, pero he hecho una experiencia que me ha apasionado, realmente me ha apasionado muchísimo, yo desde chiquito, si hay algo que, que veré de mi papá, es esto, y esto trajo como consecuencia inmediata, el anticomunismo, es decir, donde yo por comunismo, me refiero a una visión materialista de la vida, ¿no? Y yo también soy anticapitalista, es decir, yo me rehúso a clasificar la vida humana, la sociedad, esa cosa tan compleja, tan hermosa, como simple modelo distributivo, ¿no? como simple factores económicos, es decir, materiales, yo creo que primero vienen los valores, primero viene el deber, el sentido del deber, el sentido del trabajo, el sentido de la familia, el amor, la solidaridad, la solidaridad, entonces, sobre la base de esos valores, se va organizando la sociedad, ¿no? Si se olvidan esos valores, y se empiezan a manejar valores económicos nada más, se termina como, bueno, como estamos viendo, y yo lamentablemente de Venezuela, realmente es muy doloroso lo que ha pasado en Venezuela, es muy doloroso lo que está pasando en Argentina, son países ricos, que tendrían todo, inclusive el capital humano, ¿no? para ser países, no digo potencia mundial, pero de primera línea, países donde se pueda vivir, desarrollar, sin que tu hijo se tenga que ir a otro lado, como es tu caso, y lamentablemente de Argentina, y ibas camino a eso, ahora viene este señor, este Milei, que, bueno, acá, lo votaron, porque, estaba claro que no se podía seguir con lo anterior, porque se iba camino a situaciones dramáticas, que ustedes lamentablemente ya experimentaron en Venezuela, ¿no? Entonces, estaba claro que ahí no se pueda seguir, pero esto es un salto al vacío, que como decir, bueno, ojalá que el paracaídas se abra, ¿no? de ser como, el que nunca se tiró de paracaídas, y yo me tiré, cuando tenía 18 años, hice las pruebas, y bueno, lo que uno dice, bueno, ojalá se abra, porque ya no depende de uno, ya depende de que, de que, que el que lo pliego al paracaídas lo haya doblado bien, lo haya armado bien, ojalá, 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 pero también, yo de esto, no puedo dejar de ver, que este gana una elección, haciendo un discurso, que es, un discurso hiperliberal, todo que uno quiera, que puede estar de acuerdo o no, pero, que todo pasa por la economía, por la base monetaria, por el banco central, por la cantidad de dólares, por acá, y no es así, y no es así, todo pasa por la educación, todo pasa por recuperar un sentido ético-moral, que acá se perdió en un baño de corrupción tremendo, porque es un país corrupto, y la corrupción se traslada al ser humano normal, porque acá, en unas colas, si te puedes sacar ventaja, te sacan ventaja, porque te corrumpe, la corrupción que viene de arriba, no corrumpe al ciudadano normal, porque dice, bueno, si lo hacen ellos, entonces vale todo acá, no, si una tipa que está probado, que robó, fue elegida vicepresidente, bueno, entonces, entonces, yo también tengo derecho, entonces, son ventajeros, como se dice acá, te sacan ventaja, hasta en las colas, para sacar, que sea, un bolesto de colectivo, para subirse al colectivo, no te dejan sentar una señora, aunque tenga 90 años, no te dejan sentar un colectivo, es decir, se perdió, lo que, para mí, es la base de la convivencia civil, entonces, para que un país se recupere, hay que empezar de ahí, hay que recuperar eso, la educación, la gentileza, la solidaridad, hay que empezar de ahí, y, lamentablemente, nada habla. yo tengo la satisfacción que el partido con el cual fui representante, Fratelli Italia de Italia, y aparte, el lindo nombre, Fratelli Italia, el inicio del lindo nacional, no, la Georgia Meloni, ella es por un estado social, y la primera medida que hizo, por ejemplo, en Italia tenemos un problema de natalidad, muy negativa, no, se está, se está envieteciendo el país, de manera dramática, porque no se hacen hijos, entonces, lo primero que hizo ella, política a favor de la familia, que se vuelvan a ser hijos, porque los hijos son la alegría, son el futuro, lo decíamos al comienzo, mirá casualmente como la charla, empezó hablando de unas cosas, y termina hablando de las mismas, yo no te veo más, te perdí. Te cayó, Edgardo, pero yo lo escucho. Bueno, yo entonces aprovecho, después de contestarte, esa última, ya realmente estoy en emergencia, como se dice, así que te agradezco la invitación, ha sido un enorme placer, y bueno, disponible a cuando haya otra oportunidad. Un gran abrazo a todos los venezolanos, y ojalá podamos ver a Venezuela en el próximo mundo. Gracias, y me le invito, un abrazo, y de verdad, un placer. Un abrazo, un abrazo grande, chao, chao. Bien, concluimos esta sabrosa charla con Vito de Palma, que nos abrió las puertas para conversar de fútbol y de la vida. Al final, un poquito también del tema social, para ponerle colofón a este programa especial que generamos en Fútbol Barinés TV. Agradados, y esperando en el futuro próximo seguir llevándole entrevistas tan interesantes como la de hoy. En la coordinación técnica de Edgardo de Jesús Aguilar, me despido, Luis Edgardo Aguilar, hasta una nueva oportunidad. Chao, vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Gracias.